Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, el momento que estábamos esperando, en especial yo, los Rolls por Abigail Williams. La nueva Foreigner en Fade Grand Order, en NA al menos, en japonés ya estaba, pero no se preocupen por eso. Es nuestro nuevo personaje, el cual voy a obtener. Abigail Williams es la Loli de al lado, la amarilla, es por ella que estamos viniendo. Tenemos 656 quarts y 31 tickets. Suerte, bro. Gracias. Y son ilimitadas. De estos los puede hacer Rolls de 10 con un solo quart. Aquí vamos. Bienvenidos una vez más. Si hay alguien nuevo por aquí, sorry si no lo he saludado porque estoy muy emocionado. Daniel, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, todos, todos. Gracias a Demoscas que nos avisó sobre que el, el, ¿cómo se llama? El, el, el banner iba a empezar en 4 horas debido a que, ¿cómo se llama? Él estaba, él estaba viendo el, el stream de Fino, de Fino, y ahí alguien en el chat, en el chat de Fino, dijo que iba a empezar en 4 horas. No sé cómo lo averiguó. ¿Alf no me creía? Dijo que, dijo que en el canal de noticias no existía y no estaba. ¡Dame, mon! Yo lo di, yo no di nada. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A lo que me estoy refiriendo es que, en la página oficial de Fate Grand Order no estaba puesto hasta muy tarde. Hasta el punto, hasta el login. No me tiene culpa. XD. No, bueno, como sea. En cualquier caso, ya saben lo que tenemos que hacer. Ya saben a lo que hemos venido. Y es hora de comenzar. Vamos a utilizar primero todos los tickets y ver qué es lo que nos dispara el destino. Abigail, por favor. Please, please, Abigail. Please. Vamos. Craft Essence. De 4. Muy bueno. No sé si tengo esa. Ok, listo. Así a por ciento los hacks. Segundo. A por esa loli. De hecho, a por esa loli, amigo mío. Tengo que conseguirla. Tengo que ir por ella. Será el final del hombre araña. No lo sé. No lo sé. No tengo idea. Espero que no sea así. Vamos a ver. Hola, Yuki. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien, Yuki Mura. Bienvenida. Voy a tirar todos los tickets. Sí, sí. Yo siempre hago eso. Yo siempre primero empiezo con tickets. Yo siempre empiezo con tickets. Acabo, acabo, acabo de empezar. Estoy tirando los tickets primero. Me salguilé un lancer ahí. Huele a sangre ese. Saludos a todos. Frank Greenorder, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. Oh, sí. Oh, Caster. Caster. Tenemos a Sheva. Por un momento pensé. ¿Qué tú, Anis? ¿Qué tú, Anis? Bienvenida, Sheva. Todo bien, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Sheva. Sí, es aquí. Bienvenida. Sheva se llama a Sheva. ¿Qué, Sheva? ¿Sí? ¿Es el nombre de verdad? 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 is now open o que tonis se abrió un interlude vamos a ver que tiene una bonita bonita three engines deal a significant that match to a single enemy oh level one and decrease defense three turns o que tonis inflect increases with overcharge decreases attack three turns o que tonis que tonis le hace daño y le dejamos menos defensa menos ataque ok siguiente felicidades gracias muchas gracias amigos míos ok aquí vamos y si pensé que salía por un momento se paró el mundo vamos a seguir tirando el p2 es necesario completar la singularidad para que salga no creo no creo no creo porque a mí me salió a mí me salió la del dorado cuando la la verse que es del dorado cuando 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 no haya terminado la singularidad así que no creo me quedan tres tres delces me salió una una san san que bueno que bueno estoy estoy no crean estoy leyendo el chat estoy poniendo la atención al chat no que no quiero que piense que los estoy ignorando porque si me están diciendo algo para que sea permanente sí sí para que sean permanente sí excepto abigail por suerte terminé de comer cuando estaba por suerte terminé de comer listo vamos 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 a vivamos vamos a vivir qué qué pasa que no usas hacks no no simplemente estoy 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 aquí estoy jugando es para disimular es para disimular dice es para disimular dice muchos hombres van a morir a también tenga también tengan el punto que en el momento en que yo hago roll sienta que también va a ser el momento en que muchos otros hombres van a morir claro que se puede amigo mío claro que se puede hoy hoy tengo abigail claro que se puede claro que se puede claro que se puede amigo mío por supuesto que se puede lograr por supuesto que se puede lograr hoy buena buenas la presencia de 4 de 4 estrellas y cosas que me están saliendo entonces valen bastante la pena qué 2 ese banner huele a prisión por supuesto que huele a prisión amigo mío me encanta ese olor me encanta ese olor hay el otro recitando un limited blade works para el que más en el chat no es yo te dejan rolar aunque si es un lado ha leído se necesita completar la singularidad para hola weyber cómo estás estás muerto sorry estás muerto sorry y pensé que era cheva la que estaba la que estaba en 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 pensé que era cheva la que estaba en un weyber necesito uno adiós weyber sorry pero lo voy a quemar 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 después 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 perdónalo ese weyber pudo ser avi de hecho se unirá a su waifu ishtar en el cielo a su waifu ishkandar en el cielo a su waifu ishkandar en el cielo un weyber necesito uno lo siento eh fan eh farm yo lo voy a quemar al menos no en directo al menos no en directo cinco cubos dorados cinco ¿cuántos cubos dorados da? ¿cuántos cubos dorados da? cinco la verdad si duele a que ver quemar a weyber ¿te aventuras todo en yolo? no todo en yolo no cuarenta y un tickets solo una una sansan ya veo a mi me ha salido cheva y me ha salido el weyber y me ha salido el weyber aunque el weyber no lo cuento porque lo voy a quemar pero muchas gracias porque ahora voy a tener más cubos dorados y los cubos dorados me sirven los cubos dorados me sirven para hacer alguna para comprar algunas cosas que quiero y otras cosas así por el estilo entonces siempre hay utilidad siempre hay utilidad siempre vale la pena este huevón jodiendo jodiendo el rol ¿cómo jodiendo el rol? ¿a qué se refiere amigo mío? y bienvenido Segwin segwin 99 todo bien todo bien this is how Joey Diaz Lim's ends destroz ok tuanis me han salido me han salido buenas craft essence de 4 estrellas y me han salido buenos servants la cheva y el weyber y cosas así por el estilo muy tuanis muy tuanis solo que al weyber lo voy a quemar de todas formas ¿sabes qué? bueno no no quebraría el juego quebraría el juego mucho yo que bueno que hubiera un sistema para intercambiar servants pero no quebraría mucho el juego quebraría mucho el juego quebraría mucho en lo que se basa el juego es un verde es un es un weberto bien que mal es un buen saber si pero yo no uso hombres yo no uso hombres yo no uso hombres yo no uso hombres quémelo en vivo no le digas no lo digas duele escucharlo ya veo disculpen ok ok último ticket espero que salga viva el que salga viva el aguante las weifos ah una craft essence no sé si tengo esa seguramente sí porque te doy 3 estrellas ok llegamos a los a los a los a los zen quarts aquí vamos primer roll de 10 vamos a vi vamos a vi vamos a vi espero gastar muchos espero gastar muchos zen quarts espero gastar muchos incluso creo que se me pueden ir todos para poder sacar a a vigael pero uno nunca sabe uno nunca sabe uno nunca sabe la idea es que los que me queden va para mil trilis a principio de año si es que me queda algo si es que me queda algo pero hoy saco a eso conmigo no apueste yo no quiero yo no quiero si no me sale le debería 10 dólares y si sale pues gano 10 dólares pero igualmente yo no apuesto yo no apuesto ustedes saben que yo no uso yo no uso dinero yo no me voy a apusar esos 10 dólares como usted habrá skips yo no hago skips yo no hago skips no me gusta hacer skips saltate de los rolls no a mi no me gusta hacer skips yo solo dejo que pase todo lo que dios quiera nos quedaremos aquí una eternidad pues yo no tengo prisa yo no tengo prisa yo no tengo prisa yo no tengo prisa oh que tuanis esa craft essence que bonita esa ring lo siento Santiago montoya yo no hago skips yo no hago skips sorry vamos a vi vamos a vi ok aquí vamos otra vez no estuvo bien me salió me salió me salió una craft essence de 5 estrellas y me salieron algunas me salió otra de 4 estrellas que quería que ya puedo hacer a mp5 me salieron cosas buenas me salieron cosas buenas me salieron cosas buenas f por el primer roll de 10 no estuvo bien estuvo bien estuvo bien a mi me gustó además me gusta esa imagen de ring se ve muy bonita a mi me gusta esa imagen de ring se ve muy bonita eh bienvenido eh vicky eh vicky de donde de donde soy soy de Costa Rica amigo mío welcome vicky bienvenido vicky welcome vicky bienvenido bienvenido vicky ya me estoy calmando ya que estoy en los rolls simplemente estoy dejando que el zen pase se me pase y que todo siga al fluyo y que todo y que todo siga fluyendo como se debe que todo siga el flujo de las cosas una medusa hola medusa eh estás pensando en la sal no la voy a decir verdad no ok tuanis otra 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 de 5 estrellas es dorado caster ok tengo mp2 cheva entonces perfecto eso también sirve eso también sirve bastante muy bien muy bien muy bien tengo mp2 cheva y tengo me salieron dos craft de 5 estrellas no está mal no está mal ah no 3 de 5 no 2 de 5 estrellas sí una de 4 y otro personaje de 4 no está mal no está mal nada mal nada mal aquí vamos de nuevo esa cara siempre me da gracia cuando la veo no está mal no está mal Oh, dorado Te pregunto que es MP3 Cheva Que tuanis MP3 Cheva Que curioso Es el banner de ella, es normal Que divertido Que tuanis, por lo menos la estoy volviendo más poderoso Más poderosa Me iré a comer un poco de azúcar Para quitarme la sal De ahí por Ah, si es cierto, a este tiempo no le salió Cheva Lo siento Muy insensible, sorry Han sido buenos los rolls De hecho Han salido cosas buenas Ya vi a ese Billy y va a morir después Otra craft presence de 5 estrellas Nunca la había visto Nunca la había visto Me dicen Ya cayó Cayó Es en tu canal De esteros Es normal ¿Cómo es normal? Ah ¿Epic 4? Ok En P4 En P4 ¿Wei what? Hola Cheva Wei Chevas Dos Chevas Wei what? Wei what? Cheva Cheva F4 Que quiero matar Cheva Ok, aquí vamos de nuevo No mames Deja algo para nosotros En P60 De la meta Ok, tú dices Este nunca la había tenido Aún no salió Aún no Espero que salga pronto Y dicho y hecho Ya salió Bueno Ya la tenemos Hasta aquí llegaron Rolls Hasta aquí llegaron Rolls Perfecto Ya la saqué Si Si Y tengo en P4 Cheva Lo cual es bueno También Lo cual es bueno También Ya la saqué Si 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 Espero que sea pronto ¿Y salió? Si 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 Perfecto Ya me puse eufórico Otra vez Ya me puse eufórico Otra vez Ya me puse eufórico Otra vez Así que los héroes En verdad existen Bienvenido Willy 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido Bienvenido Tiene mal respeto Stark ¿Cómo tiene mal respeto Stark? Ok Usted Usted no lo conoce Lo que es El dolor No Casey Bueno Señores Todo acabó Cada quien para su casa Todo bien para su casa No queremos Generar más depresión No 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 se preocupen Buena 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 Esa Buena Esa Calamardo Muchas gracias Brian Muchas gracias Brian Bienvenido Bienvenido Amigo mío Bienvenido Bienvenido Bienvenidos Bienvenidos a todos Empidos Empidos No No voy a ser Empidos Un 5 estrellas Es muy difícil de sacar Las probabilidades Son muy Son muy Las probabilidades Siempre están contra uno No Tengo que guardar Los encuars Para mi El trilist En año nuevo Bienvenida Abigail Hola Bienvenida Tú puedes Sí Por supuesto Perfecto Muchísimas Gracias Preciosa Preciosa Abigail Preciosa Abigail Preciosa Abigail Ya la tengo Perfecto Ya la tengo Ya llevo Ya llevo 3 Suerte 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 Con la Shooting A MP5 Amigo mío Suerte Con la Shooting A MP5 Suerte Con la Shooting A MP5 Amigo mío Les deseo Muchas suertes A la gente Que esté Planeando Los roles Y todo Les deseo La mejor De las suertes Les deseo La mejor De las suertes Y recuerden Recuerden Que Que cualquiera Puede Siempre Hay posibilidades De las suertes ¡Gracias!